Cuba Información Esta asamblea nueva, el de la novena legislatura, la composición es muy, es decir, feminista y con muchos jóvenes. A ver, eso es lo que se ha querido lograr con el paso del tiempo, ¿no? Tener una asamblea verdaderamente equitativa, donde se comporten un 50% de hombres y un 50% de féminas. En cuanto a los diputados jóvenes, esto es una cosa que se ha ido logrando, además con el paso del tiempo, donde la composición hoy por hoy de los jóvenes es una de las más altas de todas las legislaturas. Nosotros como jóvenes tenemos que dar el paso al frente y tenemos que seguir el legado que nos ha dejado nuestro comandante invicto, Fidel Castro Ruz. Yo creo que la participación de los jóvenes en la legislatura es una participación que debe ser activa, una participación de generar ideas. La idea es seguir cada legislatura sumando a más jóvenes comprometidos con la revolución. Yo fui electo en el año 2013 como delegado de base de la circunstición 14, Plaza Vieja a Habana Vieja. Fui electo por las masas. Hicimos las rendiciones de cuenta que se hacen para elegir la delegada. Ahí salimos propuestos, tres propuestas en ese momento. Y bueno, cuando llevamos a votación, salí electo delegado de mi circunstición. A raíz de ahí, eso fue en octubre del 2013, ya no en diciembre del 14, igual fui propuesto por la asamblea municipal, propuesto para candidato a diputado. Eso se llevó al pueblo, el pueblo lo aprobó y entonces luego a la asamblea municipal es la que propone y aprueba a los candidatos. Es decir, se hace una consulta previa con los delegados de la asamblea municipal. Estos delegados, se hace una reunión donde ellos aprueban al diputado o a los diputados. Además, también ahí se aprueban a los delegados a la asamblea provincial. Bueno, así salí electo por la asamblea municipal de la Habana Vieja candidato a diputado. Esto, bueno, salió en el 2014 y fue donde el territorio de la Habana Vieja en las elecciones me aprobó con el 50 más 1. Ya este es mi tercer mandato como delegado de base. Y ahora se terminó la octava legislatura y salí nuevamente, es decir, el mismo proceso, para reelecto nuevamente candidato a diputado a la asamblea nacional. Sí, cómo no, la democracia comienza desde la base. Yo no pudiera ser delegado municipal ni candidato a diputado si no me aprueba la base. Si no, eso es imposible. No estoy aquí como diputado ni representando a mi pueblo. Yo creo que sí, democracia hay y de sobra. Una de las premisas que tenemos es que el pueblo nos puede revocar. Nosotros al año tenemos dos, es decir, tenemos que rendirle al pueblo en dos rendiciones de cuenta, donde ahí nosotros rendimos cuenta al pueblo de toda la gestión que nosotros hacemos. Si el pueblo está inconforme con la gestión que nosotros hacemos, ellos automáticamente nos pueden revocar. Esa propuesta va a la asamblea municipal y nos revoca el pueblo automáticamente. Es decir, que nosotros debemos tener una constancia, un trabajo, una dedicación hacia nuestro pueblo para mantenernos, porque si no, nos puede revocar. Nosotros tenemos en nuestras convicciones, nuestras costumbres, la generación histórica de la revolución. Yo nací con ellos, con Fidel, después Raúl. Y para nosotros, por lo menos para mí, joven, fue un choque transitar y ver desde un líder hasta un político como es Díaz-Canel. Yo creo que la premisa más grande es tratar lo que estábamos hablando hace unos minutos, seguir con el legado histórico de nuestro comandante invicto, Fidel Castro Ruz, que es lo que él no ha dejado, seguir con todos los proyectos sociales, seguir con esta revolución linda que tenemos. La misión de nosotros es apoyar en todo y a nuestro nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, que para mí es un excelente como político, humano, es una persona que por algo Fidel y Raúl lo están preparando y lo están siguiendo hace muchos años. Yo creo que la premisa es seguir con ellos, avanzando, y la revolución nos tiene que durar 300 años más. Yo creo que eso es algo incierto, al contrario, la juventud hoy en día está más apegada a este proceso. ¿Por qué razón? Educación gratuita, salud gratuita. Hay muchos jóvenes intelectuales en la cultura, en el deporte. Yo mismo soy un joven creado por la revolución. Me debo a esta revolución 100%. Gracias a ella soy médico, especialista en ortopedia y traumatología. Es decir, que eso es algo que no tiene ninguna veracidad. Los jóvenes estamos bien comprometidos con esta revolución. Bueno, en la pasada legislatura pertenecí a la Comisión de Salud, Deportes y Comunales, donde aquí desde, a ver, se sabe que el Parlamento cubano sesiona dos veces al año, en julio y en diciembre. En estos seis meses que quedamos, que no sesiona la Asamblea, nosotros tenemos un grupo de orientaciones y un grupo de trabajo en agenda, donde todos los meses nos reunimos, cada comisión, y ahí nos replanteamos todas las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, tenemos cuatro visitas al mes, donde fiscalizamos y controlamos un hospital, donde fiscalizamos y controlamos comunales, Aurora, donde fiscalizamos y controlamos círculos infantiles, y podemos pedirle al ministro de cualquier ministerio que nos dé qué está pasando con esa institución. Y la labor de nosotros es ardua porque cuando sesiona la Asamblea, todos estos reportes, todos estos informes, nosotros los debatimos con mucha profundidad en la comisión. Y de ahí nos replanteamos nuevamente nuevas tareas, nuevos problemas que surgen dentro de la comisión para nosotros seguir controlando esa problemática. Sí, cómo no. Soy activo. Soy activo. A ver, para mí me ha sido bastante difícil, ¿no? manejar estas dos circunstancias. ¿Por qué razón? Porque médicos, atendiendo, haciendo guardia, especialistas. Más todo, nosotros no somos profesionales. Pero entonces, yo por lo menos tengo montado, por lo menos vamos a hablar como delegado de base. Yo tengo montado como si fuera un grupo básico de trabajo donde participa la federación, la juventud, los CDR, dentro de mi barrio, donde analizamos todas las semanas un grupo de tareas de los planteamientos que nos surgen y ellos son los que me ayudan a gestionarlos. Entonces, también mi familia me ha apoyado mucho en todos estos años porque sin ella no he podido hacer lo que en este minuto soy. La comparabilizo 100%. Es difícil, no digo que es fácil, es difícil, pero sí, cuando uno le dedica amor, dedicación, cariño y sabe que tu pueblo te está esperando para resolver cualquier situación, eso es lo más grande que uno puede sentir, ¿no? tener la satisfacción de que tu pueblo, y más que soy médico, siento una sensibilidad más profunda por los problemas de la sociedad. A ver, uno de los retos es el tema económico. Tenemos que seguir creciendo la economía cubana, que es uno de los factores que nos abaten y que conspiran contra nosotros. Una de las cosas importantes es tratar de ver si podemos finalizar con el bloqueo. Ese bloqueo económico que no tiene impuesto Estados Unidos nos imposibilita hacer muchas más cosas. Y uno de los gran retos para mí es el tema económico, que ese sí hay que tratar en algún momento cambiar la pirámide que en Cuba está invertida. Eso no es un secreto para nadie.